Ahí estamos, mandamos saludos a todos nuestros amigos por aquellos rumbos y bueno, pues gracias por ser parte de esta historia, gracias por acompañarnos en esta noche de lunes, iniciando semana, terminando mes, bueno mañana ya estaremos en junio, así que pues muy agradable aquí todo y con un clima que digamos todavía está bastante soportable. Bueno, a partir de este momento te invitamos a que seas parte de la historia, comentarios, críticas, denuncias, todo lo que quieras y gusta a través de nuestras formas de comunicación, una de ellas es mi Twitter, yo soy arroba Víctor Mendoza L. Yo soy como arroba Víctor Mendoza L. También están nuestros números de WhatsApp, ahí están en pantalla, muy efectivos, textos cortos por favor y una sola fotografía, aquí la recibimos y aquí le damos con muchísimo gusto comentarios, así que bienvenidos a nuestras plataformas para que nos puedas ver ahí, en esos lugares, en cualquier parte del mundo. Arroba Informativo ET, nos puedes ver ahí en Facebook y en Twitter y en la página web, nuestra página web de entretodos.com.mx, por ahí nos encontramos también, hay un link que dice en vivo, ahí hazle clic y en cualquier parte del mundo, donde te encuentres, ahí nos vas a ver y en Telemax. Bueno, a través de Telemax nos puede buscar por Facebook Telemax Sonora, en Twitter Telemax Son, Instagram soy TMX y telemax.com.mx. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidos nuevamente y estamos en el lugar correcto. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Bueno, hoy les vamos a decir, este fin de semana inició aquí en Hermosillo y en 40 municipios más la vacunación para personas de 50 hasta 59 años. Entre los vacunados también estuvo la gobernadora Claudia Pavlovich, quien acudió, de acuerdo a su dirección, apellido y edad, a las instalaciones de la cuarta zona militar. Un total de 69 colonias del norte de Hermosillo se quedaron esta mañana sin agua, esta mañana y todo el día. Fue la ruptura de un tubo de 24 pulgadas, pero como los daños no fueron muy grandes, afortunadamente se logró terminar ya con la reparación hoy por la tarde y se espera que el suministro ya esté completo para esta madrugada. Así que esperemos que mañana todo mundo tenga el agua que se merece. Elementos de la Fiscalía General de Justicia, apoyados por las diferentes corporaciones policiacas, llevan a cabo un intenso, pero muy intenso operativo. Todos intentan encontrar a Tomás Rojo, vocero de la tribu Yaqui, quien se encuentra desaparecido desde el pasado jueves, sin que hasta el momento se tenga alguna pista para dar con su paradero. Bueno, vamos a ver si hay alguna información durante el noticiario. Reportan la llegada de más de 7 millones de boletas electorales para las elecciones a gobernador y ayuntamientos y diputados del próximo domingo, las cuales se van a distribuir de inmediato, sí ya, a todos los municipios del Estado. Así que bienvenidos aquí a Entre Todos. Hilario, le da más noticias. Bien, también le vamos a informar que los bomberos hicieron un peculiar rescate en la presa. Pues saben, aquí rescataron a una vaca, una pobre vaca que se quedó a torar en el lodo, porque ya no hay más, no hay agua. Y también tendríamos a Romaro Pacheco, analista y comentarista. El tema es la elección que viene, qué se juega, qué está en juego, interesante tema. Y en los videos que son noticias en la red, vean lo que le pasa por ir embobados. Bueno, en este caso es embobada a una chica que va caminando por un centro comercial, metida dentro de su celular. Vean a ver. Y también una forma práctica, les vamos a mostrar una forma práctica de cómo comer espagueti, no hacer cebolas. No, no, no. O sea, el que sabe, sabe. Y bueno, y también un consejo. Bueno, nunca te metas con una vaca sagrada, en el buen sentido de la palabra. Y menos si esa vaca sagrada está por allá, por la India, por Pakistán, porque pues, cuádate que no las puedes tocar por aquí, hermanos. Bueno, pues gracias, gracias por ser parte de esta historia. Y qué tal, qué tal si comenzamos. Pues vámonos a la información. Bueno, pues tal y como se había anunciado, porque así se había dicho, este fin de semana ya dio inicio lo que es la vacunación contra el COVID a personas de 50 hasta 59 años aquí en Hermosillo y también en algo así como 40 municipios más. Un proceso que, hay que decirlo, se ha estado llevando a cabo con tranquilidad, orden y efectividad. Con una cobertura de 200 personas vacunadas por hora, es como el módulo de la Universidad de Sonora con acceso vehicular inició el sábado la jornada de inmunización contra el COVID-19 destinada a personas de 50, 59 años y embarazadas. A las 8 de la mañana se aplicó la primera dosis de la farmacéutica Pfizer en el estacionamiento multinivel y para las 12 de mediodía ya se habían vacunado a 800 hermosillenses. Con el apoyo de varias instituciones de salud y voluntarios del área de enfermería, medicina y trabajo social de la universidad, los ciudadanos fueron atendidos conforme se estableció en la logística, es decir, rango de edad y en el horario acorde a la inicial de su primer apellido. El proceso ha sido fluido, ha sido rápido, organizado, igual en el área de observación todo está muy organizado y pues la gente se ha ido con muy buenas expectativas. El fuerte calor que se dejó sentir motivó a los ciudadanos a aprovechar la modalidad de vacunación en el auto. Algunos llevaron a sus familiares, otros prestaron su apoyo a vecinos, amigos y conocidos para llevarlos a la unizón. Contentos porque por fin llegó el día para este grupo de la población, señalaron los beneficiados. Pues sí aprovechamos porque a nosotros nos tocaba, a mi esposa le tocaba en el CUM, pero nos dijeron que estaba más fácil aquí sin estar haciendo cola parados en el sol y pues está muy agradable, pues tenemos una hora y media más o menos haciendo cola. No nos estamos asoleando, está muy tranquilo todo y mucha facilidad es lo que voy viendo nomás. Hay que esperar, no desesperarnos nomás. Vamos a esperar dos horas. Dos horas. Sí, seguirse cuidando sobre todo. El módulo de la Universidad de Sonora también atendió a personas que no llegaron en auto, pero les quedaba cerca de sus hogares o trabajos, pues funge como puesto masivo. Al igual que el Casino del Ayuntamiento, el Cuartel Militar, el Covash, Villa de Seris y el CUM, al quedar eliminadas cinco ubicaciones que no ofrecían condiciones adecuadas para atender a la ciudadanía. Del norte, del sur y del centro de la ciudad, acudieron los Hermosillenses a aplicarse la vacuna. Posteriormente se discusieron a esperar media hora para descartar cualquier reacción. Vengo de la Nueva Hermosillo. Sí, porque estaba trabajando y me quedaba más cerca de aquí. Claro que sí, más protegida porque aparte trabajo en la calle. Así es. ¿Y fue rápido la atención? Sí, rápido, pero acabo de llegar y ya me vacunaron. Pues no, fue muy rápido. Todo fue muy rápido, muy fácil, muy buena secua. ¿Es llegar al módulo y esperar o cómo lo pasan aquí? Pues yo ya traía la boletita hecha, ya nomás se la presenté, ya me rectificó ahí los datos y ya todo bien, ya me pasaron para acá y ya me faltan 15 minutos y ya para irme. ¿Y cómo se siente? Bien, perfectamente bien, gracias a Dios. Como en la jornada anterior, elementos de Cruz Roja se desplegaron a los 14 módulos ubicados en Hermosillo para prestar su apoyo. Reportaron que fueron pocos los casos de personas que sintieron mareos porque se les bajó la presión, pero nada de gravedad. Que no tengan miedo, pues que no tengan miedo a la vacunación porque hay mucha gente que tiene miedo, pues y al momento de, tiene fobia inclusive a las jeringas, a las agujas y al momento de tener contacto es cuando viene el nerviosismo. Pero que no tengan miedo, pues ya tenés una ventaja muy grande y al tener la vacuna. Con imágenes de Marco Palafox, informa para Telemax, Brenda Hernández. Hay quien tiene fobia a las agujas. ¿A agujas? Fobia, como lo vimos el viernes, hay esos amigos que lloran, o sea, se aterran. Es que ves la aguja y... Ah, vos te decía que las buenas enfermeras, si no te acuerdas, te sobaban una de las nachas. Y te la ponían en la otra. En la otra, pues. Sí, o te hacían primero así, así como una canalgada y decían, ya, ya subo, ya, ya cerrando. No, la apretaba y soltaba a la otra. No, no, muy bien. Oye, muy bien la vacunación, hay que decirlo muy bien. Ha habido ya mucho más orden, mucho más, este, buena participación también. Y la gente está asistiendo de acuerdo a su edad, a su apellido, a su horario. O sea, están, porque antes todo el mundo quería irse a las cinco de la mañana y formarse ahí horas y horas. Pero fíjate que aquí en Hermosillo sí respetaron. Sí. El problema fue en su bebregón. Allá en Cajemes, sí. Allá sí, la gente llegaba muy temprano, innecesariamente, pero bueno, esperemos que les haya funcionado. Bueno, mire, junto con el grupo de personas de 50, 59 años, se realiza también, le recordamos, la vacuna a mujeres embarazadas, pero con más de nueve meses de gestación. El domingo, desde temprana hora, continuó por segundo día consecutivo la vacunación para proteger a la población de 50, 59 años del COVID-19, pero también por primera vez a las embarazadas, con nueve semanas en adelante de gestación. En el Centro de Usos Multiple se habilitó una fila, contrato preferencial para este grupo de la población, al igual que las personas de la tercera edad y discapacitados, quienes no tienen que hacer fila, son ingresados rápidamente a su llegada. Las mujeres embarazadas manifestaron su confianza y tranquilidad al ser consideradas en esta etapa, pues la mayoría de ellas son mujeres que laboran. Algunas ya regresaron a la oficina para cumplir con su responsabilidad y otras siguen trabajando en casa. Pero el hecho de salir a las consultas, ir al hospital o atender las necesidades del embarazo, las coloca en una situación vulnerable. Comentan que ahora se sienten más protegidas por el bien de ellas y del bebé. Prevenir más que nada. ¿Esperaste mucho para entrar? No, para nada. O sea, llegué a la puerta, les dije que era embarazada y luego me pasaron y fue casi directo. ¿Cuántos meses de embarazo? Tengo 30 semanas, casi 7. Sí, un poco más protegida y sobre todo que pues en mi familia trabaja personal que está en el sector salud y pues también siempre ha sido como un foco de riesgo para nosotros como sus familiares, ¿no? Nada, me siento más segura. ¿Estás trabajando en casa o no trabajas? No, trabajo en oficina. Que vengan a vacunarse, aparte que todo es muy sencillo y no es mucha la espera y se tratan muy bien todos los trabajadores aquí. Para brindar una mejor atención a la población que tiene que esperar su turno para ser vacunado, la Secretaría de Salud dotó a todos los puntos de vacunación con suficiente agua fresca. En el CUM se colocaron varias hieleras y se habilitaron espacios con sombra para protegerlos de las altas temperaturas. Para agilizar el acceso al área refrigerada, los coordinadores de esta célula incrementaron a 12 las mesas de vacunación para evitar que la espera sea tan prolongada, pues el promedio por hora de personas inmunizadas es de 200. Al corte de ahorita de las 12 llevamos 1.020 dosis de vacunas aplicadas, ¿sí? Al que más se le facilite asistir, pueden ir, todos los puestos de vacunación están brindando una excelente atención. Jorge Tadei, delegado de Bienestar en Sonora, publicó el fin de semana en su cuenta de Twitter que más de 19.000 hermosillenses, 18.500 de 50 a 59 años y 900 embarazadas, fueron vacunadas tan solo el sábado. Con imágenes de Marco Palafox, informa para Telemax, Brenda Hernández. Muy bien, bueno, pues hay una buena cantidad, todo eso ya está contando para esta inmunidad de rebaño que comenzamos a ver, a ver, y este, bueno, ahorita vamos a platicar precisamente, ya también llegaron los números de los fallecimientos de hoy y de los contagios, lo podemos ver antes de ir a la siguiente nota. Digo, que es importante, muchas gracias, ahí está, pues muy bien, ¿no? No, cero defunciones, se reportaron, ahora sí que como digo fue el fin de semana, pero bueno, pues muy bien, eso es excelente, y ahí están los contagios, 39, la verdad es que ese es un buen número, o sea, 18, 18 aquí en Hermosillo, Caborca, 6 y bueno, ya, ya ustedes están viendo ahí, así que, pues esa es una muy buena noticia para Sonora, que hay que reconocerlo y qué bueno que así sea, qué bueno, muy bien. Bueno, pues vámonos a la siguiente información, déjenme decirles que la gobernadora Claudia Pavlovich acudió también en este día, hoy le tocó ahí estar en la cuarta zona militar, ahí se aplicó su primera dosis de la vacuna contra COVID-19, en lo que es el módulo de vacunación, en la hora que le correspondía, obviamente de acuerdo a edad y de acuerdo a su apellido. Conforme al turno que le tocó, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano acudió este lunes a la cuarta zona militar, donde se aplicó la primera dosis de la vacuna contra COVID-19. La mandataria estatal llegó al módulo de vacunación en punto de las 14, 15 horas, 15 minutos antes de la hora de la cita que le correspondía conforme a su edad y apellido. La gobernadora recibió la primera dosis de la vacuna Pfizer y a través de sus redes sociales destacó la organización y atención de los voluntarios y autoridades que participan en este proceso. Desde el pasado 8 de mayo, la gobernadora Pavlovich dio a conocer a través de redes sociales que había realizado su proceso de registro para recibir la vacuna contra COVID-19 en el grupo poblacional de 50 a los 59 años de edad. El Noticias Telemax informó Alejandra Limón. Fíjate que están muy bien, están vacunando como lo vimos aquí en diferentes tomas, en lugares cerrados, bueno, en lugares bajo techo y la gran mayoría, la gran mayoría de ellos lugares refrigerados, en algunos en estacionamientos, pero igual sombra, porque ya ahorita pues ya está pesadito el sol. En el caso de la Unison, ¿llegan de encar? Sí. ¿Están en la mayoría con refrigeración? Excelente, excelente. Bueno, mire, déjeme decirle que la Organización Mundial de la Salud anunció una nueva nomenclatura para las variantes de COVID que previamente eran conocidas por sus códigos técnicos alfanuméricos o por los países en donde se detectaron primero. Ahora se van a designar con las letras del alfabeto griego. Así que la primera variante de preocupación que se detectó en primera instancia en la Gran Bretaña es conocida también como B.1.1.7, será llamada la variante alfa. La segunda que se encontró en Sudáfrica ya se ha conocido, se conocía como la B.1.351, ahora se llamará la variante beta. Y una tercera que se detectó en Brasil se llamará gamma. Y una cuarta que está en la India es la delta. Las futuras variantes que alcancen el estatus de preocupación serán etiquetadas con letras que le siguen en el alfabeto griego. ¿Y cuándo se acabe? El alfabeto griego, que se va a acabar rápido. Este, ¿qué? Alfa 1, beta 1 y después alfa 2, beta 2, gamma 3. ¿Por el año? Por ejemplo, alfa 20-22. O alfa 22. Sí, porque variantes va a haber. Un montón. Muchísimo. Pero como dicen ahí, tiene que tener un elemento de preocupación, ¿no? Que sirva la alerta. Pero, muy bien. Vámonos a más información. Deja decirles que, pues alrededor de las 2 de la tarde de hoy lunes ya concluyeron los trabajos de reparación. Es una fuga en una tubería de 24 pulgadas de diámetro que se registró durante la mañana en el boulevard Morelos y Escobosa. Luego de que se atendiera el reporte y se procediera la rehabilitación de la conducción dañada que afectó a 69 colonias del norte de la ciudad, se procedió a la apertura de la válvula de distribución para restablecer el flujo a través de la infraestructura hidráulica. Germán Valenzuela Salas, coordinador operativo de Agua de Hermosillo, dio a conocer que el servicio se habrá de ir recuperando de forma paulatina durante la tarde y noche de este mismo lunes, por lo que se prevé mejor en la presión durante la madrugada, pues ya de este martes 1 de junio. Y esperemos que mañana cuando abran su llave, pues ya esté prácticamente en orden, esperemos. Y si no, pues a reportarlo inmediatamente. Sí, no, se supone que ya va a estar, ojalá y no se dé otra ruptura nada más. De las colonias afectadas ahí nada más para darnos una idea, la 4 de marzo, Alto Valle, Banús, Bicentenario, Residencial, La Cucurpe, El Cortijo, Berto Castillo, Insurgentes, Cuellas del Bachoco, Paloma Residencial, Los Pinos Residencial, Palermo, Pueblo Alto, Quintalapaloma, San Luis Rey, Villa California, Villas Sonora y Villas del Rey, las colonias con muchísima gente. Mucha gente, o sea, ahí estamos viendo, miren, ahí está, ahí está. Prácticamente es noreste, ¿no? Sí, pero buena zona, buena zona. Sí, miren, ahí están, están la mayoría de las... Bueno, ahí están, esperemos que ya la madrugada les llegue el agua. Y bueno, miren, la organización de turo operadores llevó a cabo una jornada de limpieza de Zacate y Malece, del Estero del Soldado, entró en San Carlos, Guaymas, con el fin de mejorar la imagen de ese sector turístico. Este fin de semana se realizó el primer bufetón en el Estero del Soldado de San Carlos, Nuevo Guaymas, con el retiro de Malece, especialmente el Zacate Bufel, que prolifera en el lugar. Estudiantes de instituciones universitarias, algunos empresarios y conservacionistas, atendieron la convocatoria de la Comisión de Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora para esta actividad. Julio César Rascón, de la Asociación Estatal de Turoperadores de Sonora, destacó la jornada de limpieza en el Estero del Soldado por su importancia como área natural protegida de gran interés turístico. Con esto, además de la limpieza, se reduce el riesgo de algún incendio forestal que pudiera afectar la flora y fauna del lugar, que en muchos casos se trata de especies únicas de alto valor natural. El Estero del Soldado es un área natural protegida desde el 2006 por ser refugio de especies como el coyote, venado de cola blanca, jabalí, cerro del desierto, entre otras. Es también un humedal de 322 hectáreas que posee tres de los cuatro tipos de mangle del país y es hogar de 425 especies de animales y plantas. Noticias Telemax, Raúl Rodríguez. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Mucho trabajo allá en esa zona. Sí. Y impresionante, impresionante lo que estamos viendo allá en la zona de Guaymas, principalmente en San Carlos, la actividad de la industria de la construcción, cantidad de fraccionamientos que están haciendo. De nuevo en cuenta. Y bueno, pues nos tocó ver este fin de semana por aquellos rumbos los restaurantes, pues ahora sí que hasta el tope y los centros turísticos ahí, bastante gente. Pero dentro de todo, con los protocolos, con los protocolos, pero sí la sana distancia ya no era muy, muy controlada. Muy distancia y muy sana. Sobre todo, pues es que todos los restaurantes estaban hasta el cepillo. Pero sí había orden. En la entrada había orden, tu gel, tu cubrebocas, si te lo exigían. Claro, te sientas y pues ya, te lo puedes quitar. Pero bueno, eso es parte. Pero pues mucho restaurante abierto, que también eso tiene mucho valor. Pero así San Carlos. No, porque aquí no ha estado igual entonces. Así, llenísimo San Carlos. Bueno, pues déjame decirles que aquí en Hermosillo, personal de bomberos, trabajó por lo menos dos horas, dos horas para poder rescatar a una vaca. Sí, una vaca. Esta se encontraba atrapada en el lodo de la presa Abelardo L. Rodríguez. Vean nada más cómo quedó la pobre. Los elementos de bomberos dijeron que el animal tenía en su lugar por lo menos tres días ahí entrampado, sin poder comer ni hidratarse, por lo que si no era rescatada, bueno, pues se hubiera muerto. Fácil. Para liberarlo, ocuparon una retroexcavadora, también palas. Y también en ese momento se conocía quién es el propietario del bovino, porque no tenía arete de identificación. Pero bueno, ahí está. Pero mira, pobre. Vean, ahí totalmente. Si trae arete. Si trae arete. Si trae arete. Si trae, como no. No se lo vieron. Pero mira qué enterrado ahí, imposible de moverse ahí el animal. Pues ahora sí que la salvaron. Posteriormente hubo carnitos ahí en la... Y charroncitos, y charroncitos, pero... En la zona de la presa, pero bueno, ya es otro... Se suicidó con los caballos de Burkman. Muy bien. Muy bien, tenemos mensajes. Y yo les recuerdo que en Súper del Norte te alcanza porque te alcanza. Víctor, buenas noches, buen programa. ¿Cuándo estará el doctor Cortés con ustedes, Hermelinda de Aguapeta? Hermelinda, hasta el próximo lunes. Definitivamente. El otro lunes. Porque le tocaba la semana pasada y le salió ahí un contratiempo de un paciente y no pudo venir. Ahora será hasta el próximo lunes. No hay voz en Tucson, nos dicen, bueno, pues vamos a ver. Sí, aquí también me están reportando, se ve, pero no se escucha en Tucson, a ver si nos pueden ayudar ahí nuestros amigos técnicos. Desde el fin de semana, ¿eh? Está sin audio en Tucson. Después de rescatar a la vaca de la presa, los bomberos se manifestaron. Órale, no saben por qué atentamente Jesús Villa. No, pero ahorita lo vemos. A ver qué fue lo que... A lo mejor, pues, tanto peca como el que salva la baja, como el que la cajala de la pata. Aquí en Villa del Centro ya llegó el agua con buena presión. Órale, qué bueno. El cedro, el cedro, ¿no? El centro. Amigos, buen servicio por los enfermos. Ya pusieron la vacuna 40 y 49 este fin de semana en Aguapieta. Órale, qué bueno. Norma Clariza Torres y el Huichot Tower. Dice, seguimos trabajando y apoyando en la vacunación, vigilancia, unisono. Órale, Huichot. Oh, qué bueno. Todos los que están participando y apoyando, de veras que nuestros respetos, porque además lo están haciendo con, no sé, con un profesionalismo y un cariño extraordinario hacia el prójimo, hacia la gente que están atendiendo. Que hay mucha interferencia, no se ve ni se entiende. Órale, díganos dónde, porque no dicen dónde. Oye, ¿qué vacuna se aplicó? ¿La Pfizer? Es la que se está aplicando ahorita. Me reportan los parientes que no hay sonido, nomás imagen del noticiero. Me imagino que será en Tucson. En Tucson o en Tucson. Oye, tenemos un gran auditorio en Tucson, ¿eh? Gracias a Dios. Porque, este, muchas, muchas, muchas respuestas. Soy Juan Smith Bill. Me vacuné contra COVID ayer. ¿Podré tomarme una cervecita? Averíguenme, porfa. ¿Cuándo se vacunó? Mi estimado Juan Smith. ¿Cuándo se vacunó? Se vacunó ayer. ¿Ayer? ¿A qué hora? Aguántate otro día, mi querido Juan. ¿A qué hora? Otro día. Ya te aguantaste hoy, ya, mañana ya te echas tu cheve, hombre. Pero acuérdate que entre más tiempo le des al organismo, tu vacuna va a ser más efectiva. Así que, aprovecha. Ya me agarraron aquí el balón. Es que dije, con más de nueve meses de embarazo. Sí, hombre. Nueve semanas, Marco Piña. Imagínate. Pues es un gacho. Víctor, después de 23 años, 5 meses, 27 días, volvimos a ser campeones, dice Cruz Azul. Nicolás, saludos desde Álamos. Órale. Felicidades. Felicidades. Sí, sí, sí. Yo estuve viendo el juego y dije, bueno, pues órale. Yo pensé, dije, otra vez los van a cruzazulear. Ya estuvieron a punto. Y la libraron. Estuvieron a punto. No, muy bien. Mi esposo y yo ya vacunados, primera dosis en el Cobach Reforma. Excelente atención y organización. Gracias por su atención. Anston, ¿no? Pues qué bueno. Nos da muchísimo gusto y nos vamos. Yo les recuerdo que en Super del Norte te alcanza porque te alcanza. Super del Norte presentó. El Sonora de Todas y Todos es ya casi una realidad. Vamos muy bien. Aunque la Alianza del PRI va a intentar comprar la voluntad del pueblo, no lo van a lograr. No lo vamos a permitir. Los malos gobiernos ya se van, pero no nos confiemos. Hay que dar el último jalón y salir a votar con nuestras familias y conocidos este próximo 6 de junio. Para que Sonora sea de todos y no de unos cuantos. Alfonso Durazo, candidato común. Morena. Mientras los más altos funcionarios de seguridad no funcionan y se van de candidatos, perdemos seguridad. Yo no abandono. Yo me haré cargo de rescatar parques y quitárselos a los malandros. De acercar la justicia a tu casa. Me haré cargo de que las mujeres se sientan protegidas. En esta Sonora ganadora, la reactivación de la seguridad comienza ahora. Perder el miedo es ganar tranquilidad. Vota a favor Sonora. Castiguemos con fuerza a los que nos agreden física y psicológicamente. Castiguemos con fuerza a los que la usan para asesinarnos. Castiguemos con fuerza a los que nos violenta. Castiguemos con fuerza a los que abusan de ella. Este 6 de junio. Castiguemos votando con fuerza. Vota Rosa. Si estás a favor de cárcel sin fin a feminicidas. Al feminicida, córtenle los huevos. Vota fuerza por México. Morena, repite hasta el cansancio que si no votan por ellos, van a desaparecer los programas sociales. Eso es una vil mentira. En el PRI vamos a mantener los programas sociales que ayuden a las familias mexicanas. Les vamos a regresar las estancias infantiles, los comedores comunitarios, los refugios para mujeres, el Prospera, el Seguro Popular. Este 6 de junio no dejes que Morena use tu voto para metirle a México. Vota PRI. El IES Sonora organiza la elección y cuida los protocolos sanitarios para que nuestro voto sea seguro. Yo sí voto este 6 de junio porque mi voz es mi voto. Salgo a votar con la seguridad de cuidar mi salud y de que mi voto cuente. Votar es nuestro derecho y también nuestra voz. Yo sí voto. Con sana distancia, cubrebocas y plumón en mano, yo sí voto. Sé parte de las elecciones. Y este 6 de junio, todas y todos a votar. IES Sonora. No cambió mi voto por despensas. No te voy a dar una fotocopia de mi INE. No, mi voto no está a la venta. Mi voto es secreto y es mi derecho ejercerlo en libertad. En mi voto está el poder de elegir a más de 21 mil nuevas autoridades. No seas parte de un delito electoral. Por tu comunidad, ante la compra o coacción de tu voto, denuncia en FEDETEL. 808-33-7233. Mi voto vale tanto como mi libertad. Este 6 de junio, el voto sale y vale. INE. Travis, soluciones para todas las obras. Somos líderes en la industria de prefabricados de concreto con más de 36 años de trayectoria. Somos soluciones de ingeniería que van desde una loza para techo hasta un puente o un edificio. Travis, única empresa certificada en el noroeste del país. Te apoyamos en tu proyecto constructivo. Hazlo para siempre. Hazlo con Travis. Uniendo raíces. Entre todos. Día a día estamos informándote. Entre todos. La noticia, la opinión, no fortuna. Entre todos. Porque somos. Entre todos. Muy bien, ya estamos aquí de nueva cuenta. Y vamos a ir a un tema. La verdad que es un tema que, en lo personal, es demasiado muy atractivo, muy importante para nosotros. Porque yo no me imagino hace 62 años, ¿sí? 62 años, una televisora en Hermosillo. Una televisora local. Local, además. Local. Aquí en esta ciudad de Hermosillo. Canal 6. Hoy, en estos días, están cumpliendo 62 años. Raúl Rentería, licenciado Raúl Rentería Villa. Gracias, Raúl, por estar aquí con nosotros. Director de esta empresa. Director de Telemax. Televisora del noroeste. Oye, ¿te tocaron los 62 ahora? Pues, Hilario, buenas noches, Víctor. A tu auditorio, pues sí, es un momento muy especial. 62, yo les decía a los compañeros, de momento pueden sonar muy rápidos, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás? Son historias. De tantos años de esfuerzo, trabajo, directivos, camarógrafo. Pues, es una vida completa. Y, además, como tú le explicabas en ese momento, hoy, ¿quién hubiera imaginado 62 atrás? Apostándole por una televisora local, ¿no? Pero, además, lo más interesante aquí es que sigue siendo del gusto y preferencia de un gran auditorio en Sonora. Que se está modernizando, claro, pero que no deja tener su esencia como tal en Sonora. Que es tan atractiva, pues, sin decirles más, hoy ya estamos negociando aperturar otras ciudades de Estados Unidos. No solamente hemos conformado esa oportunidad que fue Fresno, el Valle, que hemos comentado aquí, el estado de Arizona, que pudiera ser por su cercanía geográfica lo más rápido, lo más inmediato. Pero hemos ido hasta California, nos hemos ido hasta Nevada, hasta Atlanta. Y hoy les comparto a tu auditorio, les comparto que estamos por aperturar Bakersfield. Nos vamos también a Santa María, California. Y muy probablemente estamos en ya las negociaciones para firma de contrato. No puedo estimar el tiempo, pero sí decirles que ya está para firma al Burkete, Nuevo México. Entonces, ¿qué abriríamos con esto? Primero, las tres fronteras, que sería muy oportuno para nuestro mercado, para nuestra geografía, para el incentivo económico. Arizona, California y ahora Nuevo México. Que ya estamos en esas firmas. Pero abrir Santa María, California, que de verdad yo estoy muy sorprendido que haya en estos momentos empresarios que le están apostando a televisión abierta, en los Estados Unidos, como lo es esta aquí, porque nadie va a pagar en Estados Unidos por ver Telemax. Con quien estamos aperturando es Canal Libre. Entonces, lo estamos haciendo con un gran gusto y vuelvo a reiterar aquí. Esto es motivo de satisfacción porque los contenidos siguen ganando por encima de otras televisoras hispanas asentadas en los Estados Unidos, que siguen siendo muy atractivas. Muchos mexicanos y muchos honorenses en esos puntos, Raúl. Sí, sin duda. Es una cantidad importantísima de latinos, de hispanos que están radicando en la Unión Americana, que están ávidos de contenidos nacionales, de contenidos mexicanos y la preferencia es ahí. Y quiero anunciar algo que es bien importante porque en esa medida de lo que estamos haciendo hoy, nosotros estamos enviando lo que se ve en el canal 15.1 Hermosillo. Desde Hermosillo es la programación que estamos enviando de lunes a domingo, porque ustedes saben que tenemos ocupado el satélite en el tema educativo. Claro. Que yo espero que ya próximamente podamos regresarle a todos los pueblos y ciudades de Sonora nuestro satélite. Pero lo atractivo fue lo que están haciendo ustedes día a día. Le estamos apostando y le está apostando el empresario estadounidense a este atractivo. Pero además se van a sumar fines de semana los envíos que produce la Red México de los contenidos que están haciéndose en la República Mexicana para nutrir esos contenidos y el zacatecano que vive en California y el que está de Guerrero y el que por circunstancia se fue de Oaxaca tenga contenidos diversos enviados por la red que estamos por firmar. Ya se solicitó la autorización y esos contenidos se sumen a la diversidad de la programación de nuestra televisión. ¿Eso sería para los fines de semana? Esto sería para los fines de semana para no perder y no desaprovechar mis contenidos que son los suyos, así le llamamos nosotros. Vamos a darle prioridad a lo que hacemos en casa. Y fines de semana hacer una variable de la parrilla. Es muy contagiosa porque de pronto vas a ver turismo de la República Mexicana, de pronto vas a ver contenido cultural de la República Mexicana, pero que se convierte en otro atractivo más para el televidente en los Estados Unidos. Oye, Raúl, 62 años, si digo, se dicen ahora sí que fácil, pero es toda una historia. Y en esa historia pues ha pasado cantidad de personajes aquí por esta televisora, desde el área técnica, desde el área de producción, en las noticias, en la dirección, en muchos lugares. Y esto así seguirá, seguirá caminando. Es un canal que es de Sonora y es para los sonorenses. Y hoy día, y lo decías bien hace un momento, independientemente de que ahorita esté el área educativa, sí, tomando así lo que es el satélite, bueno, ese también es un punto que hay que destacar. Es un canal que en una pandemia, que en un momento difícil para México y para Sonora, su señal le esté dando la educación a muchos niños y jóvenes de Sonora. Tienes razón, llevamos miles de horas invertidas en el tema educativo. Alguien nos decía, oye, es un peso para ustedes. Bueno, viéndolo desde la estrategia mercantil, ha sido muy complicado salir adelante, pero, pues fíjense, estamos creciendo y aperturando más ciudades en los momentos más críticos. Es decir, en la recuperación, pero antes de la recuperación, en medio de esta tormenta de salud, ya estábamos aperturando cuentas. Quiere decir que una vez que se nos devuelva el satélite, no dejaremos por fuera lo educativo. Estamos estudiando abrir un subcanal para que en forma permanente siga la educación. Pero nuestro 15-1, sí que de la diversidad, y retomando tus palabras, Víctor, yo creo que maquinamos gente de éxito. Yo creo que le hemos dado la oportunidad, directores atrás, directores que están seguramente por llegar, estamos maquinando gente de éxito. Alguien o algunos ya no están por cuestiones de vida, pero han dejado su legado, han dejado su enseñanza, y además ha sido la posibilidad o plataforma para que otros colegas periodistas o conductores hoy estén en otros sitios. Lo mínimo que podemos hacer es ser agradecidos y decirle a nuestra teleaudiencia gracias, gracias a ustedes, porque lo que están haciendo es calidad, y esa calidad repercute en lo que hoy nos está solicitando más empresarios, que hoy es la Unión Americana, pero podría ser en otros meses o en otros años, pudiera ser la apertura para irnos a otra parte del hemisferio, que puede ser ya muy atractiva como lo está haciendo hoy en la Unión Americana. Y hay un tema también que es muy relevante. A nosotros nos tocó estar en esta televisora celebrando el año, el sorteo número 33, el 33 aniversario, precisamente hace, pues estamos hablando de 20 y qué, 29 años. Y regresamos hace un año, Raúl, gracias a una invitación tuya, y regresamos aquí y nos encontramos con muchas caras conocidas. Entonces aquí hay mucha experiencia, hay mucha capacidad, hay mucho talento, hay un equipo de producción extraordinario, hay un equipo que saben hacer el béisbol, que ninguna televisora de este país lo tiene, deportes en general, pero el béisbol es una especialidad que se da aquí. O sea, hay mucho talento y aquí sigue, y eso es una cosa a destacar. Y además nos siguen solicitando al talento. Es decir, el hecho que hoy no tengamos, por causas distintas a nosotros ajenas, el béisbol de casa, hoy nos está contratando otro sistema con el béisbol de otras ciudades para poder estar bajando lo atractivo que se ha convertido en esto, porque están pensando en la potencia, están pensando en la calidad, están pensando en la gente profesional que es de Telemax, y lo estamos haciendo. Y hoy, si se dan cuenta, hay diversidad. Ya estamos metiendo box los fines de semana, estamos metiendo el béisbol desde Baja California, y yo creo que se van a ir sumando a la parrilla varios atractivos. Y le hago el llamado a la gente que nos está viendo hoy, en Fresno, Las Vegas y en Reno en particular, en Atlanta, Corrijo, ya estamos bajando el sistema Local BTV en esas ciudades de Estados Unidos. Ahora, en una app gratuita en esas zonas de Estados Unidos, nos van a ver a través de los teléfonos móviles de forma inmediata. Bueno. Local BTV. Pues mira, yo te digo algo, nomás para que estemos muy conscientes de lo que estamos haciendo, Raúl. Ahorita empezamos con problemas nosotros, o sea, el programa en Tucson de audio, o sea, y tenemos cantidad de reportes de que, oye, que el audio, el audio, ya se corrigió. Pero es señal, ¿nos están viendo, Raúl? Es señal de que estamos presentes con ellos. Sí, sí. Y aclaro, desde la mañana. Y nos exigen, ¿eh? Claro, desde la mañana nos estaban mandando mensajes que la señal se iba, regresaba, lo estuvimos arreglando porque era una situación que estaba prevaleciendo en la ciudad, precisamente en Tucson. Pero nosotros estamos obligados también a coordinarnos con ellos, porque estamos mandando streaming. Son temas de las televisoras de esos lugares. Pero bueno, Raúl, muchísimas gracias, Raúl. Felicidades. A ustedes, felicidades a ustedes. Felicidades. Gracias a ustedes, estamos en esta... No, pero ya le hice la impronta, ¿no? Salir afuera de la frontera. Así es. 62 y los que vengan, Dios me diante. Gracias por la oportunidad de ver. Muy bien. Raúl, Rentería Villa, director general de Telemax. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Regresamos. Vámonos. En Centro Láser del Río, aclaramos tu visión. Sí, porque en Centro Láser del Río, contamos con la tecnología más avanzada del Oroeste y con la experiencia y confianza del cirujano oftalmólogo, doctor Gustavo Muñoz. Presenta. Muy bien, Gustavo Muñoz, el de los ojos, el que nos hace ver muy bien, claro que sí. Dice, señor Mendoza y Olea, qué inconscientes somos los honorenses. Nos quejábamos por la tardanza de la vacuna y salimos a los cierres sin importar riesgo de contagio. El perdedor le echará la culpa al que acarreó más gente. ¿Qué razón tenía Porfirio Díaz? Gobernar mexicanos es como acarrear guajolotes a caballo. Bueno, le decían. Sí, sí, sí. Manuel Hugo. Bueno, bueno. Es cierto, tenemos que cuidarnos. O sea, nos están poniendo la vacuna y vamos bien. Va caminando bien esto. Si no nos cuidamos, no va a servir de mucho. Felicidades a Telenas por sus 62 años. Recuerdo en mi juventud cuando le inauguró la dueña Socorro Azcárraga de Laborín, madre de mi amigo Enrique Laborín. Ah, claro, 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 claro. O sea, la familia Laborín Azcárraga, que son los que, dueños, primeros dueños. Don Raúl Azcárraga, hermano de don Emilio Azcárraga, Vida Urreta, el viejo de Emilio Azcárraga, fue el que tuvo esta concesión aquí en Hermosillo, la primera concesión precisamente hace 62 años. Víctor Mendoza, hoy me tocó la vacuna en el Centro de Usos Múltiples, el CUM. Fácil, rápido y bien organizado. Se los recomiendo ponerse la vacuna. Órale, qué bueno. Lástima que no dices quién eres. Oye, ¿qué dónde estará aplicando la AstraZeneca? La AstraZeneca es hasta después del 10 de junio. ¿A quién es Hermosillo? Víctor, me preocupan mucho las multitudes que generan los cierres de campaña. Miles de personas y la mayoría sin cubrebocas. Francisco Leiva. Francisco, a mí también. Oye, Francisco, ¿se a ti te preocupa? Imagínate los candidatos. Sí, sí se ve mucha gente y qué bueno que hagan sus objetivos, pero sí se ve poco control en torno a un posible contagio. Vámonos. Gustavo Uñoz, el de los ojos, el que nos hace ver muy bien. En Centro Láser del Río aclaramos tu visión. Sí, porque en Centro Láser del Río contamos con la tecnología más avanzada del Oroeste y con la experiencia y confianza del cirujano oftalmólogo doctor Gustavo Muñoz. presentó. Entre todos. Día a día estamos informándote. Entre todos. La noticia, la opinión, no fortuna. Entre todos. Porque somos. Entre todos. Telemax, uniendo raíces. Estás viendo Telemax, WQT, TV, Canal 9.3, Atlanta, Georgia. Estás viendo. Entre todos. A continuación, motores del desierto. Más adelante, desde la universidad. Telemax, uniendo raíces. Hola, les habla el podólogo Borchad de CleanPod, clínica de los pies y sus enfermedades. Los invito a que nos visiten a cualquiera de nuestras sucursales. Estamos a sus órdenes para atenderle callos, hongos, pie de atleta, uñas encarnadas, pie plano, dolor de talones. CleanPod, clínica de los pies y sus enfermedades. 2.15, 69.50. Capacitamos a más elementos de tránsito y policía preventiva para que se incorporen a la policía turística. Además de su labor de protección, están capacitados en temas como calidad en el servicio, productos turísticos, hoteles, gastronomía, inglés e historia de Hermosillo, entre otros. Más seguridad y mejor servicio para los visitantes de nuestra ciudad. Campaña informativa de seguridad pública prevista en el artículo 134 constitucional. Ayuntamiento de Hermosillo. Telemax, uniendo raíces. Estamos informándote entre todos. La noticia, la opinión no fortuna. Entre todos. Porque somos entre todos. Muy bien, continuamos, fíjeme decirles que la Comisión Estatal de Búsqueda de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, con el apoyo de corporaciones policiales de tres órdenes de gobierno, bueno, pues están tratando de localizar a Tomás Rojo, vocero de Lenny Ayaki, tras reportarlo desaparecido desde la semana pasada. Los familiares indicaron en su denuncia que la última vez que tuvieron contacto con él fue la mañana del jueves 27 de mayo, cuando salió a caminar a su casa en la comunidad de Vica. Ahí está, esas imágenes de archivo de Tomás Rojo. Si alguien sabe de su paradero, por favor, repórtenlo. La Fiscalía reconoció que hasta ahora han sido, pues no han sido, no ha habido resultados todavía, pues durante los recorridos en brechas y zonas despobladas, no se ha detectado indicio para dar con el representante Yaqui, que preocupa y preocupa de manera importante su desaparición. Están usando drones, van por las brechas, y también reportan que lo que se han metido en la búsqueda es la guardia tradicional también. Pues qué bueno. Podemos saber, ojalá. Ya hoy desplegados, ya pidiendo, pues, que aceleren la búsqueda. Se reportó Cuauhtémoc Cárdenas con la familia de... Y también pidió, bueno, pidió por su liberación, entonces. Bueno, mire, el visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su visita a la entidad, aseguró que se ofrecerá apoyo a los periodistas en rubros como inseguridad, la aplicación de la vacuna anti-COVID, y que también la libertad de expresión. La Comisión Nacional de Derechos Humanos apoyará a la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPARMEX, para darle celeridad a sus demandas relacionadas con asesinatos, la aplicación de la vacuna del COVID-19, y garantizar la libertad de expresión. Raúl Ramírez, titular de la quinta visitaduría general de la CNDH, informó que tras una reunión entre ambas instituciones, se acordó que es de vital importancia y relevancia que tanto periodistas como comunicadores puedan ejercer su trabajo de forma segura. Contra COVID, toda vez que siempre lo ha reconocido la señora presidenta, nuestros amigos periodistas del gremio cumplen con una gran labor y una gran función social. Es decir, ellos están también en la primera línea para que se promueva y difunde y se respete el derecho a la libertad de expresión, pero también el derecho que tenemos los ciudadanos a estar bien informados. Comentó que uno de los puntos más importantes es que se puedan esclarecer todos los asesinatos y denuncias por amenazas o actos de violencia en contra de periodistas registrados desde 1982 a la fecha, y que al día de hoy suman más de 2.000 atenciones. En Sonora tenemos alrededor casos muy dolorosos y vigentes, aperturados alrededor de 50 incidentes más o menos. Pero desde luego se les brinda una atención personalizada. Hay que recordar que su servidor asumió esta responsabilidad en el mes de marzo de este año y estamos trabajando por instrucciones de la señora presidenta en recuperar ese dinamismo que necesitamos imprimir en las investigaciones, no solamente del presente, sino también del pasado. Además se busca la implementación de una aplicación móvil para la alerta de periodistas, la cual se pretende que genere una geolocalización y se envíe a las diversas corporaciones policíacas. Con imágenes de Antonio Victorino, informó para Noticias Telemax. Auf del Romero. Bueno, déjame decirle que las boletas electorales para la elección de la gubernatura, planillas de ayuntamientos en los 72 municipios y fórmulas de diputaciones locales, bueno, ya llegaron, ya llegaron la mañana del sábado procedentes de Monterrey, Nuevo León, fueron allá, ahí fueron fabricadas con una empresa que se llama Formas Inteligentes SADSB, informó la consejera presidenta Guadalupe Tadej Zavala. Dijo que se recibió para todo el Estado la documentación que habrá de utilizarse en la jornada del 6 de junio y aproximadamente 7 millones 139 mil boletas material que se entregará a los municipios para que procedan a la contabilidad y sellado junto con los partidos políticos quienes dan fe de la llegada de este material. Explicó que vía terrestre las boletas y documentación electoral ya fueron custodiadas por integrantes de la Guardia Nacional y corporaciones policíacas en los diferentes estados, además de un vehículo con personal del Instituto y representantes de los partidos políticos. ¿Y el Ejército no interviene ahora? Pues en la Guardia Nacional. Ah, bueno. Bueno, pues lo que pasa es que siempre como que el Ejército es otro más independiente, ¿no? Sí, más, 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 pero bueno. Digo, yo quiero pensar que van a estar bien custodiadas, obviamente. Bueno, como ya es costumbre, a continuación un resumen de las actividades que llevan a cabo los candidatos a su gobernador dos días antes de que inicie la veda electoral. La candidata a la gubernatura de Sonora por el Partido Fuerza por México, Rosario Robles Robles, reiteró en Empalme que no renunciará a la candidatura ni se unirá a otro candidato y que por respeto a la gente no claudicará. Dijo que si gana la gubernatura será bien ganada y si pierde, bien perdida. Ernesto Borrego Gándara encabezó cierre de campaña en Hermosillo el sábado ante miles de sonorenses que le dieron su apoyo y el domingo cerró también en San Luis Río, Colorado, en donde dijo que el próximo 6 de junio la victoria de la Sonora ganadora será contundente. El candidato a gobernador por la Alianza Vá por Sonora refrendó su compromiso con las y los sonorenses. Alfonso Durazo Montaño, candidato por la Alianza Juntos Haremos Historia en Sonora, llevó a cabo este domingo su cierre estatal en la capital sonorense en un evento masivo en la Plaza Emiliana de Subeldía ante miles de personas a quienes les aseguró que no les fallarán. Afirmó que su gobierno será democrático y progresista y garantizará el acceso a los derechos de todos los grupos sociales sin exclusiones ni favoritismos. Manuel Scott, candidato por Movimiento Ciudadano, aseguró que este partido se está consolidando como la mejor opción para que esta nueva generación tenga voz, sacar a la vieja política y construir un mejor futuro para todos. Señaló que el crecimiento de la ola naranja es gracias a que muchos hombres y mujeres han dado el paso para tomar su lugar en la política, poniendo su prestigio y trabajo para cambiar la forma tradicional de hacer política y que le ha fallado a los ciudadanos, a los sonorenses. Del equipo de Cuauhtémoc Galindo, candidato por redes sociales progresistas al cierre de la edición, no reportaron la actividad. Octaviano Rojas Gutiérrez, Noticias Telemax. Bueno, pues ahora sí, ahora sí se le hizo al Cruz Azul, 23 años. Y a los que llevan la contabilidad, 23 años, 5 meses, no sé cuántos días, cuántas horas. Con qué golazo del Santos, ¿no? Sí, sí. Enfrió el corazón. Ahí yo dije ya, los que usan solían. Le paró el corazón a todo mundo ya. Y luego viene esta descolgada, el cabecita Rodríguez. Mira, y cierre perfecto. Y habían empezado a decir que era fuera de lugar y dijeron los árbitros. Es que si hubiera pegado el otro, la pelota, el que sí hubiera sido fuera de lugar, porque uno sí estaba adelantado. Bueno, pues ahí está ya. El gol del 2 a 1 llegó en un contragolpe que ustedes vieron, que comenzó con el pase a Fernández, apareció en medio de dos defensas, mandó el balón al corazón del área, como dijeran, donde apareció ahí Rodríguez y remató para vencer a Carlos Acevedo. Y con ellos, bueno, terminar esta sequía de 23 años. A mí me dio gusto porque estaban realmente felices. No, no, no. Y su público estaba feliz, 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 feliz. Y el Cruz Azul, pues es un equipo de una larga historia. Es que los juegos que perdió se los habían sacado de la bolsa. Además, sí, sí, por eso el término Cruz Azuliar. Cruz Azuliar se va a quedar, ¿no? Era así como que... Cuando le echas a perder tú mismo. Sí, 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 sí. La Cruz Azuliar. La Cruz Azuliar. Mira, y ahí está, ¿no? Muy buena jugada. No, arranca desde atrás, sale el jugador, no hay. Y no interviene el otro, entonces no hay fuera de lugar, definitivamente. O sea, 23 años y hay un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con este y va tras el de las chivas, creo. Órale, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos mensajes, vamos a leer mensajes cortesía de las Palomas Beach and Golf Resort. Allá en Puerto Peñasco, un lugar paradisiaco. Y en octubre, su 15 torneo anual de golf. Vamos para allá. Dice, el día de ayer me tocaba la vacuna, acudí al módulo, pero no pude recibir la vacuna debido a que tengo gripa. Mi duda es si podré vacunarme en otra etapa sin problema cuando termine mi gripa. Por aquello de los límites de la edad de cada etapa. El médico que me atendió me dijo que no tendrían problema, pero pues no tengo ningún comprobante. Carmelita de la ley 57. Carmelita, hasta la próxima. O sea, te va a tocar en la... Cuando ya pase tu gripa, lo que pasa es que una gripa siempre puede ser que hubiera COVID de por medio. Entonces, no te van a vacunar en ningún lugar. Entonces, espérate, recupérate y en la próxima que vengan aquí a Hermosillo de 40 a 49 o de 30 a 39, no sé, en la próxima, ahí te apuntas. No vas a tener ningún problema. De hecho, en la lista ya están agregando esas edades, ¿no? En los rezagados, te metes ahí en los rezagados. Ahí están ya apuntando. Oye, dice Wicho Tower que seguimos trabajando y apoyando en la vacunación. Vigilante al unizón. Buen trabajo, Wicho. Buen trabajo. Muy bien. Dice Hilario, ¿cuándo tendrán medicinas las farmacias del Istezol? Mi nombre es Juan Salvador Quintero y da como 10 medicinas ahí que toma Juan Salvador Quintero. Pues, mándanos, si son esas, pues las vamos a mandar ahí. Flor, dice el señor Hilario Víctor, hace rato que no... Ah, que hace rato que no te ven en la iglesia. Sí. ¿Qué no ha sido? Es que el tengo el chamuco adentro. Ah. Bueno. Oye, dice, buenas noches, mi nombre es Eduardo Paez, tengo 69 años y tuve el privilegio de jugar debajo de la antena. Cuando le estaban construyendo y en la inauguración estuvo Pedro Vargas. Órale, mi estimado Eduardo. Órale. Bueno, pues, dice, buenas noches. ¿Para cuándo será la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca? Ya lo había comentado Hilario, después del día 10 de junio va a comenzar. No se sabe cuándo, todavía no lo han dado a conocer, pero después del 10 de junio es cuando ya deberá de tocarles. Dice, por favor, digan algo, ayer la célida desarrolló la circulación de las Rosales por el bailongo de la brisa y no lo he escuchado, que digan nada. Y atentamente, Manuel. Ya lo dijiste tú, Manuel. Dice, felicidades, chamacones, chamacones, por su 62 aniversario. Y que sigan muchos más, dice, el costo de esa permanencia es que ustedes ya no se pertenecen. No, no digas eso, ya son de todos los honorenses y moños, Rodolfo Martínez Rodolfo, no digas eso porque me acordé de ya sabes quién. Yo no soy yo, soy de México. No, hombre. De Chávez también. El original fue Chávez. Bueno, esto fue cortesía de Las Palomas Beach and Gold Resort, un lugar paradisiaco. ¿Qué van a hacer? ¿Cuándo tienen vacaciones? Bueno, yo les digo algo. ¿Ya? Prográmense para ir a Las Palomas. Pero reserven. En uno de los departamentos cabe toda la familia y toda es toda. Reserven. Entre todos, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión, no fortuna. Entre todos, porque somos entre todos. Telemax, uniendo raíces. Hola, les habla el podólogo Borchad de CleanPod, clínica de los pies y sus enfermedades. Los invito a que nos visiten a cualquiera de nuestras sucursales. Estamos a sus órdenes para atenderle callos, hongos, pie de atleta, uñas encarnadas, pie plano, dolor de talones. CleanPod, clínica de los pies y sus enfermedades. Dos, quince, sesenta y nueve, cincuenta. Entrevistas, dinámicas, cultura, capacitación y tradiciones de lunes a sábado en Acá Entre Nos, lunes, dieciocho horas. Conceptos, diecinueve horas. Con permisito Bye Bye, miércoles, dieciocho horas. Coctel, sábado, dieciséis horas. Y Cats on TV, diecisiete horas. Cada quien, con Marta y Maru, domingo, veintidós horas. Programas pensados para pasarla bien en Telemax, uniendo raíces. Hola, amigos, quiero enviar una felicitación a Telemax por su sesenta y dos aniversario. Les mando un fuerte abrazo de parte de su amiga y a Milet Mercado, campeona mundial supergallo. Telemax, uniendo raíces. Entre todos, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos. Muy bien, ya estamos de nuevo. Cuentas lunes, claro, está con nosotros aquí Bulmaro Pacheco Moreno, analista y comentarista de este espacio de comunicación. Y de muchos otros, por supuesto, pero aquí ya de hace muchísimos años. Gracias, Bulmaro, gracias por estar con nosotros. Bueno, Víctor, ¿qué día es hoy? 31 de mayo. Martes, miércoles. Cinco días. Bueno, el miércoles a las 12 de la noche se cierran ya las campañas. Ya queda cerrado todo. Queda jueves, viernes y sábado para que le den masajes a los candidatos. Oye, nada más, te voy a sacar tantito de tu... Pero, ¿por qué 72 horas antes que para reflexionar en todos los países desarrollados, el día de la elección sigue...? Todavía anda haciendo campaña como en Estados Unidos. Sigue haciendo campaña. Porque es un sistema electoral todavía atrasado, desconfiado, que todavía tiene bemoles, la compra del voto, las casillas, todo lo demás. Pero debería ya de legislarse para que, en primer lugar, se haga campaña hasta las 12 de la noche del día de la elección. Sí, totalmente, no tiene nada de malo, pues. ¿Qué está en juego ahora para este próximo domingo? Bueno, está en juego ahorita 1,063 diputados locales, 1,923 ayuntamientos, 500 diputados federales, 15 gubernaturas, y sobre todo la gubernatura de Sonora, que es la que está en el centro del debate y demás. Son 163,244 casillas. Por eso, cuando el presidente ataca al INE, yo creo que el millón de gentes que van a cuidar las casillas se sienten aludidos. Ofendidas. Y eso, ofendidos, digo, porque no es tan fácil tardes de las 8 de la mañana, a las 6 de la tarde. No, pero además, para llegar ahí ya te preparaste. Oye, en el calorón y en la incomodidad, y luego que la comida llega tarde o que no llegó, que abren temprano, que abren tarde, porque no llegó el escuchador. No, que llega uno que se enoje, que te pone acomodado y que te enfrenta y que... Sí, 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 o alguien de mal humor que empieza a provocar. Es decir, el trabajo electoral, hay que respetarlo y a la gente que lo hace nuestro mayor reconocimiento, porque es gente que se fleta todo el día y hasta en la noche, cuando termina el conteo, el levantamiento de las actas, las cajas y las entregas para que se vayan a los distritales. Aún habiendo casillas muy retiradas que están a 4 horas, 3 horas de carretera, que sucede en Sonora, ¿no? Es una casilla por cada 750 votantes, Víctor. Hay municipios en Sonora que no tienen 500, 600 habitantes. ¿Muchas llegan al otro día? Que tendrán... Bueno, digamos que en aquellos... Si no llueve, si no hay ríos crecidos o arroyos y todo, puede llegar el mismo día, pero a las 3 de la mañana o 4 de la mañana. Y ahora con esta extraordinaria comunicación que tenemos en todo el mundo y en Sonora, por supuesto, ya los resultados son inmediatos, ¿no?, a los cierres de casilla. Yo creo que va a haber 3, como se llaman los de... cuando te entrevistan al saliendo de la... Ah, exit pool. El exit pool que va a haber 3, más o menos para las 3, 4 de la tarde habrá una tendencia general sobre mil casillas. Sí, aunque el exit pool no se puede decir hasta una vez que se cierran casillas 6 de la tarde. Ya que cierran las casillas y empiezan a caer los primeros resultados. Ahí ya se tomará el pulso de lo que va a suceder. Bueno, lo que pasa es que también el PREP siempre tiene algún problema técnico, algo que empieza tarde, no llega temprano, vienen errores y demás. Y la tendencia la empieza... Y que detienen el conteo. Sí, y le empiezas a anotar como a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, cuando ya se contabiliza más del 15% de las casillas, que puede redundar en una cuestión que se convierta en irreversible desde el punto de vista de quién va en primero o segundo lugar. Y como en Sonora se cerró la elección solo entre dos candidatos, renunció Ricardo Burs y dijo que votaran por Ernesto Gándara. El Bebo Sataray cumplió su papel de haberlo mandado a quitarle votos a Ernesto Gándara en la región Guaymas en Palme, pero tiene 1.5 de preferencias. Cuauhtémoc Galindo lo mandaron a quitarle votos a Ernesto Gándara, a Nogales, tiene el 0.9 en preferencias. Entonces, Rosario Robles, buena candidata, pero no le alcanzó para conocerla profundamente en sus propuestas y demás, pero queda como una reserva política que tuvo valor y que tiene un buen discurso. Entonces, se ha polarizado la elección, Víctor, y hay encuestas que ya señalan un rebasamiento de Ernesto Gándara a Alfonso Durazo por tres puntos. Obviamente, esa desesperación cunde en el equipo de Durazo y hay encuestas que lleva 27 puntos de diferencia, otras que lleva 12. De repente, Massive Coller dice que Gándara lleva 1.5, otras que Durazo lleva 1. Pero la realidad es que las estructuras del PAN y el PRI lograron superar, en primer lugar, sus diferencias. Primero, porque iban en alianza y hubo muchos que dijeron, pero ¿cómo? Después, las candidaturas también superaron esa situación. Y Morena no pudo superar esos problemas. Además, se les cindió el PT, muchos candidatos del Partido del Trabajo le dieron su apoyo a Ernesto Gándara. Como está sucediendo en Chihuahua, como está sucediendo en Sinaloa o en Guerrero, que candidatos a la gubernatura declinan para apoyar al que puede ganar directamente. Entonces, yo creo que la elección se ha cerrado en Sonora. Cualquiera, que el triunfalismo, que las encuestas, que digamos 20, son mentiras, no les hagan caso. La realidad se va a conocer, yo creo, cuando hay una tendencia el domingo a las 8 o 9 de la noche, que ya cada quien tenga su existencia. Porque nos ha tocado, digo, los que vivimos este escenario y nos gusta leer, un día me llega una encuesta y otro día me llega otra. Y obviamente hay encuestas favorables para Ernesto Gándara, hay muchas encuestas también favorables para Alfonso Durazo. Y llega un momento en que ya no sabes qué leer o si hacerle caso a alguna de esas, porque te confunde, ¿no? Si tienes un buen contacto en el equipo de campaña de esos que tienen acceso al tracking que están haciendo ellos diario, diario, porque hay empresas contratadas exclusivamente para hacer encuestas diario, para ver subidas, caídas y demás, eso es lo más confiable. Pero si te guías en encuestas de esas que se presentan nada más como estrategias de campaña para asustar, para decirle al elector, ¡Ey, ya para qué te preocupa, ya ganó fulano! O no hagas un esfuerzo porque ya fulano, como esa de 27 puntos, que es ridícula, pues, en ese sentido. Entonces, yo creo que aquí la verdadera encuesta que para mí, por lo que he visto en los equipos internos, es que hay un empate técnico con una tendencia emotiva de la gente a votar por Ernesto Gándara de los cierres de campaña, porque ha sido una campaña que no ha tenido errores, que no ha cometido dislates de decir cosas que le caigan mal a la gente, o que se equivoque, o que no conozca y todo lo demás. Y por el otro lado, pues, ha habido una campaña de ataque, de golpeteo, de ataque, de golpeteo, de amenazas, y eso ha hecho que el elector que estaba indeciso ya esté tomando partido, y yo creo que en ese sentido el ánimo social es una expectativa del triunfo de Ernesto Gándara el próximo domingo. Es lo que yo veo, con un equivoco, pero yo pienso que, sinceramente, si se hace una encuesta de 10 mil gentes en Sonora, la elección va a parecer francamente muy cerrada en este momento. Oye, Osmar, ¿y cómo ve la visita del presidente ahora el viernes a Obregón? Pues mira, puede ser también una interpretación de que quiere revivir los del 5 de junio de la guardería BC, y han tratado de involucrar a algún candidato en esa situación, cosa que ni la Corte la contempla, ni la nueva disposición legal establece, y es muy claro quiénes están señalados directamente sobre el caso de la guardería BC. Yo creo que el presidente hace mal en meterse en los estados con elecciones, hace mal en estar declarando todos los días sobre procesos electorales, y ahí algo tiene que hacer la Corte del Tribunal y el INE, sobre todo porque se están violentando el artículo 41 y el 134 de la Constitución. También veo muy inoportuna la visita y obviamente un motivo para que haya falsas expectativas de algunos que crean que todavía puede incluir la visita del presidente. Si viniera a anunciar una gran obra, por ejemplo, a terminar la Cuatro Carriles, o que una nueva presa, o nuevas escuelas, bueno, todavía, pero si viene a sus temas de siempre que son Bavirte, la guardería y demás, pues entonces yo creo que el presidente solo está reciclando los temas favoritos para Sonora que hace mucho que dejaron de tener realmente un interés para el potencial elector del próximo domingo. Es lo que yo creo. Es interesante saber cuándo tomó la decisión para venir a Sonora, porque eso... Sí, pero coincidió con el 5 de junio, pues. Claro, sí. El sábado es 5 de junio, pero que el viernes es día. Tristemente con esa ilusión que es muy lamentable. El viernes 4. El viernes 4, bueno, para amanecer el 5, pues. La prensa va a amanecer el 5, seguramente con un recordatorio de la tragedia que respetamos, pero no se vale estarla utilizando políticamente a favor o en contra de candidato alguno. La próxima vez que nos veamos estaremos hablando de temas ya muy concretos, Bulmar. Bueno, también estos son temas concretos. Lo que pasa es que la futurología no opera en ninguna... Pero digo, lo que pasa es, digo concreto en el sentido de que habrá resultados. Ah, no, sí. Digo, yo creo que el lunes próximo, ya por ahí al mediodía, ya habrá alguna tendencia definitiva. Definitiva. Sí, yo creo que sí. El domingo, los equipos de los candidatos obviamente tienen personal experto en esto, pero quién sabe qué tanto convenga estimular o la celebración y demás. Pero yo creo que el domingo, como a las 12 de la noche, ya tendremos una tendencia del 20, 25% de las casillas. Y ya será una tendencia casi definitiva. Los técnicos en estadística dicen que después del 15% ya se puede volver irreversible un resultado. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias, Bulmar. Gracias, Víctor. Gracias, Silvia. Muchas gracias, Bulmar. O Pacheco Moreno, analista y comentarista de este espacio. La elección que viene, que se está jugando. Bueno, pues sabes muchísimo y le llaman la elección más grande de la historia de este país. Vamos a una pausa. Regresamos. Entre todos, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos. Recetas, recomendaciones, música y humor de lunes a viernes en Sábado Son, lunes, miércoles y viernes, 9.30 horas. Vía Libre, martes y jueves, 9.30 horas. Rock the Night, martes, jueves y viernes, 18 horas. Estrellas en Arizona, viernes, 21.30 horas. Programas pensados para pasarla bien en Telemax, uniendo raíces. Se encuentra ya en preparación para participar en los Juegos Panamericanos Junior. Van a participar jóvenes prospectos de este deporte de la capital sonorense. Seguramente una de las peleas que podría ser considerada como la mejor del 2021. Zona deportiva, lunes a viernes, 22.30 horas. Telemax, uniendo raíces. Telemax, uniendo raíces. Siguiendo raíces. Bueno, pues hoy, 31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco. Y bueno, déjame decirles que esta conmemoración tiene como objetivo advertir el riesgo de consumir este producto que causa 8 millones de muertes al año. Un cigarro contiene más de mil sustancias químicas. Al menos 70 de ellas son cancerígenas. El cáncer de pulmón es una de las principales causas de muerte en Sonora. De acuerdo con estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, cada año en el mundo mueren poco más de 8 millones de personas a causa del consumo de tabaco. Entre las principales sustancias que se utilizan para la elaboración de productos con tabaco son alquitrán, gas cianídrico, metano, acetona, cianuro. Algunos de los químicos que se encuentran en el humo del tabaco son la nicotina, que es la principal sustancia química adictiva que produce los efectos en el cerebro de las personas que quieren tener al consumir tabaco. Ácido cianídrico, plomo, arsenio, amoníaco, benzeno, monóxido de carbono. Esto solo por mencionar algunas. El consumo de tabaco es considerado la droga de inicio, adictiva y perjudicial para la salud por su alto contenido de toxinas. Ante la pandemia, las personas que fuman tienen más alta probabilidad de presentar cuadro grave por COVID, señalan expertos. El cáncer, enfermedades pulmonares y cardiovasculares son de las principales consecuencias en la salud que genera el hábito de fumar. Manifestó Araceli Porchas, coordinadora de la clínica contra el tabaquismo de la agrupación George Paparicolau. Los fumadores tienen hasta 22 veces más probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón en su vida que los no fumadores. Otras de las enfermedades que están relacionadas con el tabaco también son la diabetes, la osteoporosis, artritis, muerte prematura. Cada 31 de mayo se conmemora el Día Internacional Sin Tabaco. Comprometerse a dejar el tabaco es el lema que promueve este año la Organización Mundial de la Salud. El propósito de la fecha es concientizar del riesgo que implica el uso, así como establecer políticas públicas que ayuden a reducir su consumo entre la población. Con imágenes de Ramón Ballesteros, Inti Limón, Noticias Telemax. Órale, y ahora en la conferencia de prensa de López-Gatell salieron con que son radiactivos. ¿Quién? Los cigarros. ¿Radiactivos? Sí, que tienen un material ahí que es que es radiactivo, es lo único que faltaba. ¿Quién sabe qué cigarro? Bueno, mire, en Ciudad Obregón ayer reabrió las puertas del Parque Infantil Ostimuri después de 14 meses de estar cerrado por pandemia. Abre sus puertas el Parque Infantil Ostimuri de Ciudad Obregón, después de permanecer cerrado desde marzo del año pasado, por lo que muchas familias acudieron este domingo a disfrutar de las diferentes atracciones. ¿Y qué dicen los niños? ¿Ya querían salir? Sí, ya, estaban enfadaditos en la casa ya. Ay, ¿cuál es tu juego favorito? ¿Cuál es tu juego favorito? Aquí, aquí en el parque. El parque es el chocón, el carrito de chocones. Ay, ¿te vas a pasear en los chocones? Sí. ¿Tenías muchas ganas de volver? Sí. En la entrada del parque recreativo se toma la temperatura a las y los visitantes. Además, se pide el uso obligatorio de cubrebocas. Por el momento no pueden ingresar menores de cuatro años. El horario es de miércoles a domingo de una de la tarde a ocho de la noche, con un aforo del 60%, es decir, de seis mil personas por día. Desde KGM para Noticias Telemax, Edith Noriega. Muy bien, bueno, pues ahí está. Bueno, vámonos, tenemos mensajes y nada más. Oye, esta foto, y dice, dice que pensábamos que era broma, dice, después de vacunarse su cuñada, hicieron esto, dice, se le pegan las cosas de metal en el brazo. Bueno, pues, y no es la primera que llega, ya son varias fotografías. Pues, yo ya no sé ni qué pensar. No, 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 no. Es cierto que el 7 de junio ya van a abrir las escuelas. Jesús, en algunas partes de la República Mexicana se está programando eso. No sabemos si sea cuestión electoral, no sabemos si sea, pero es una, acelere, o sea, abrirla una semana o dos semanas antes de que terminen las clases. No, hombre, pues, sería, yo creo que es un tema electoral, eh, nada más. ¿Por qué en una fiesta nos llaman la atención y anoche donde, eh, y anoche donde qué, KDO, la atención, gracias a los... El cierre, pues, yo no había sido el cierre. Pues, ¿sabes, el cierre? Pues, pues, sí, tienes toda la razón. Muy poca falta de cuidados en todos los cierres de campaña, nadie cubre bocas, desgraciadamente va a haber rebrotes. Entonces, Antonio, coincido contigo, ojalá nos equivoquemos, ojalá. Ahora que están hablando del aniversario, te cuento que yo salí de un comercial de la mueblería, Salinas y Rocha, que está en Matamoros y Morelia, en el 71. Ándale, llámame muy bien. Por favor, digan algo, ayer Célida cerró la circulación en Las Rosales por lo del bailongo de la brisa. Y no se les ha escuchado que digan, atentamente, Manuel. Segunda vez que decimos. Y, ¿sabes qué, Manuel? Sí, mucha gente estaba muy molesto que te cierren la vía principal de comunicación. Y ha sucedido muchas veces. Sucedió en el 2000 con Vicente Fox. Ha sucedido con PRIistas que han cerrado ahí. Y la verdad es, no se vale. No se vale. Vámonos, regresamos. ¡Órale! Entre todos, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión, no fortuna. Entre todos, porque somos entre todos. Cinco razones para no votar por el PRIAN. Uno, porque durante décadas traicionaron y robaron al pueblo. Dos, porque votaron en contra de que las pensiones y becas sean un derecho de todos. Tres, porque quieren quitar los apoyos que llegan directo al pueblo. Cuatro, porque votaron en contra de que desapareciera el fuero. Cinco, porque quieren proteger a los corruptos. No dejes que regresen. Defendamos la esperanza. Vota todo Morena. Vota por las candidatas a diputadas federales de Morena. La esperanza de México. Por una nación de mujeres mexicanas sin miedo, proponemos aumentar las penas de 10 a 40 años agresores de mujeres. En el caso de feminicidios, cadena perpetua a los culpables. Crearemos PRODEMO, protección de los derechos de las mujeres. Que en tiempo real, podrá recibir denuncias y actuar de forma rápida en la prevención y combate al tráfico y al abuso de mujeres y menores. Crímenes físicos, morales y cibernéticos contra las mujeres. Ni una menos. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota por las candidatas a diputadas federales. Trevo, no pienso en las Právencias del Instituto de Metición de Metición de Metición de Metición. Gracias. 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 Gracias.